¡Bailen! ¡Ey! ¡Póndelo a hacer! ¡Ay! ¡My friend! ¡How are you? ¡What's up! ¡What's up! ¡What's up! ¡What's up! ¡Aló! 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 ¿Te quieres hacer un playa? ¡Cóquense! 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 ¿Te quieres hacer un playa Karen? ¡De María! ¡María! ¡Parece! ¡Rasco! ¡Naló! ¡Naló! ¡Nalentín! ¡Rasco! ¡Rasco! ¡Naló! ¡Naló! ¡Salsamora! ¡Michocán! ¡Ay! ¡Naló! ¡Salsamora! ¿Vos te lo dices Mario Parías? ¡Primas! ¡Salsamora! ¡Primas! ¡Así Puedes! ¡Corona! ¡Tal vez! ¡Puedo! ¡Un saludo! ¡Para practicar! ¡Salsamora! ¡Coronita! ¡Sí! ¡Así Puedes! ¡Bailen! ¡Gimby! ¡Gimby! ¡Aaah! 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 ¡Esta! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Jimmy Ten! ¡Yo también tengo paes! ¡Dile cual! ¡Ey! ¡Yo también! ¡Ey! ¡Dilo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Jimmy Ten! Mira, ¿y tú vas a cargarlo en los culos? Vaya, ¿y tú? Guato, vete, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Mili? ¿Cómo estás de cargar? ¿Mili? ¿Mili? Salió vieja ¿Ana? Salió vieja ¿Betaya? Salió vieja ¿Este güero? No sé qué puto salió Venga, nomás que me toque Esto era así Mira, mira El copa me sacó Un salivón de un moco A ver ¡Vale! 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 ¡Date! ¡Tan de abandos cab arboles! ¡Ya me vale mad verdad! ¡ example! ¡Pая eso! ¡madre! Ya me descubrieron Tú con gita mexicana paga eso ¿Quelle y ni... ¿Qué pasa? Oye no más JETMEN JETMEN Oye no más Oye no más Oye no más Oye no más DJ D.J. DJ PUÑAL Ponte esta madre, pon una buena Tazamora El Cuyo y me van a gustar todos los culitos Tazamora Pichocan ¿Dónde lo tiendes? ¿Aquí me deja todos los culitos? ¿Aquí anda contando el culito? Ey ¿Dónde lo tiendes? Intellectuales ¿Estamos delights, Chasamora? Hasta el sufficiently iscrítenles ¡cashamora! ¡No esta como nosotros! ¿Dónde se코? ¡Cualcoman Pichos, juay cabrón! ¡¡ conditioner! Mucho salen. ¿Nos voy a bajar al disco? Miki, Qualcomans... Aunque no lo conozco el cabrón, pero sí. Ah, pero eso quiere ser el pingüindín. Oye, mamá, súbele esa rola. El pingüindín, cabrón. ¿Qué? ¿Tiene un problema? Digo, súbele esa rola, güey. Le pones como a 20, güey. Ponle 30. Guárdalas. Estas botes son... Ah, suébelas, cabrón. Andes que le pasan los turlis. ¿Cuál anda que se mojen? Le pones allá para que no le pones nada. Estas botes son cagradas, olvídate. Esas botes son cagradas, olvídate. Esas botes son cagrón. Eh, güey. Vale, le está recalbando, cabrón. Todo también. Puedo echarle aquí. Ya, 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 ya.